La implementación del idioma inglés ha llegado a las escuelas rurales del municipio en Villanueva Cortés, en el cual conoceremos más información con el maestro Arnold Flores. Bueno Douglas, un saludo, un saludo para todo el pueblo de Villanueva. Bueno, en nuestra escuela Petronila Barrio de Cabañas del Marañón, una escuela en el área rural, hemos asumido el desafío Douglas, los maestros, estudiantes, padres de familia, estamos conscientes de que en estos momentos, en este mundo globalizado y competitivo, toda persona que quiera competir, que quiera hacer frente a los desafíos de este tiempo, tiene que manejar el idioma inglés y otros idiomas más, además de la tecnología. Entonces, los estudiantes, los alumnos de la Escuela Petronila Barrio de Cabañas, juntamente con el personal docente y administrativo, estamos implementando lo que es las clases de inglés. Y por primera vez en una escuela pública, hemos tomado el desafío de lanzar este primer evento completamente en inglés en una escuela pública. La moderación muy excelente. Sí, Douglas, es que la motivación, ¿verdad? No es tanto lo que en este momento, pues, sepamos, sino que la importancia de que estamos asumiendo el desafío, asumiendo el reto, dándonos cuenta de la importancia y de lo que podemos lograr con nuestros niños y niñas. Es impresionante, pues, ver a los niños cómo aprenden rápidamente, pues, también otros idiomas. Generando la información, Villavisión Noticias, Romy Rodríguez, Douglas Padilla.